Hola, mi nombre es Aldo y les doy la Bienvenida a la Central El día de hoy nos acompaña una banda desde Venezuela Que trae ritmo, buena vibra y mucha gozadera Ellos son los O'Kills, bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias Genial, qué gusto que nos acompañen Y pues platíquenos cómo los está tratando México Porque estamos platicando antes de entrar al aire Que pues ya llevan como un año acá Y pues ya los vemos en todos lados En todos los carteles, en todos los festivales Cuéntenos, ¿cómo les ha ido? Pues bien, ¿no? Creo que... Bueno, gracias por la invitación Estamos súper emocionados de estar acá Y sí, ha sido... Tenemos acá un año prácticamente El mes que viene en julio cumplimos un año Y ha sido todo como un poco de montaña rusa, ¿no? El año pasado, al final del año pasado Estuvimos prácticamente solos Pero creo que de eso se trata todo, ¿no? De arriesgarse un poquito Y de romper esas barreras No de tu país, sino de tu zona de comodidad Claro, claro Entonces, de eso se trata Estamos muy contentos acá Nos ha ido muy bien Estamos con nuestra agencia de Booking y Management Los manejadores Que, bueno, también estamos ahí acompañados Desde Calón, Chomón, Laferte O sea, artistas que nos han tratado muy bien también Nos han dado la oportunidad de tocar con ellos Y ahí estamos, ¿no? Tocando, tocando Ese es el trabajo del músico Y es lo que más nos gusta hacer Tocar y tocar y tocar y tocar y tocar ¿No? Pues genial Y con grandes personajes además, ¿no? Eso está buenísimo Y además que el público mexicano Es súper, súper receptivo Y si le gusta tu música Te sigue, te apoya Te felicita así por las redes O te dice que eres lo peor ¿Ah, sí? ¿Les ha tocado también? Sí, sí, claro Hay gente que dice No me gusta el bigote del que canta Pero a veces me lo rebajo un poco En verdad, ¿sabes? Pero no, no, no En verdad, sí Son muy, muy sinceros Y son muy abiertos Y eso es algo muy, muy bonito Genial, chicos Ahora, pues también El año pasado lanzaron Pues el disco El LP El primer LP realmente Ahí lo tiene el buen Kevin América Súpersónica Platíquenos ¿Por qué el nombre? Digo, vamos a estar platicando más Al respecto de qué es lo que podemos encontrar Incluso vamos a escuchar Algunas canciones del disco Claro, cool Pero cuéntenos ¿De dónde viene el concepto? Pues creo que el concepto del disco Vino de querer mezclar Como todas las influencias musicales Que hay en la banda, ¿no? Porque, por ejemplo Alberto El cantante Pues a él le gusta más La salsa A Kevin Le gusta más El funk Con cosas más Como los amigos invisibles A Adrito le gusta más La música de los 70 El soul El jazz A mí me gusta más Pink Floyd ¿Sabes? De todos viene Una influencia distinta Y quisimos pues aplicar Pero aún que hay todas estas influencias Somos indudablemente latinos, ¿no? Claro Y esas influencias son imposibles de evitar Entonces quisimos Como hacer un poco de los ritmos Que nos definen como latinos Y mezclarlos con las influencias Que nos han definido como músicos, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco Pues mezclamos todos los sonidos Que conocemos nosotros Pues no son tantos Pero los que conocimos Desde Argentina Hasta Canadá, ¿sabes? Entonces, como que todos los sonidos Que se nos ocurrieron De continente americano Súpersónico, ¿no? Vino como de eso, ¿no? Todos los sonidos En un disco En una influencia Pues genial Es un buen concepto Y además, pues bien lo dices, ¿no? No se puede negar el sabor Y tampoco se puede ocultar Sí, a pesar de que uno aprendió Tocar un instrumento Con canciones de rock Y en inglés Ya uno va creciendo Y va escuchando Oscar de León Va escuchando La Fania Y es algo que Por ser un país caribeño Uno lo va escuchando Claro, claro No solo cuando vas creciendo Sino ya cuando eres niño Te estás escuchando Sí, lo tienes aquí De niño hasta el último día de tu vida Exactamente Entonces, eso es algo Algo que no se puede negar Es tal cual Y precisamente les parece bien Si ahorita vamos a escuchar Un poquito de esto Vamos por Gritarte Bueno, los dejamos con los Hawkins Regresamos en un momento más Esto es Gritarte ¡Gracias! 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 Sus lágrimas son cualquier garapato Tú te das cuenta que me tienes todo el piso encharcado Y yo paso un mal rato Ahora ves cómo funciona Las cosas no son siempre como dices tú Ahora ves cómo funciona Para ti llueve y para mí el cielo sigue azul No me vengas a llorar No te voy a perdonar Te portaste mal, mal Te portaste mal, mal No me vengas a llorar No te voy a perdonar Te portaste mal, mal Te portaste mal, mal Me dijeron que vas, pero tú crees que me importa un poco Ahora es que vengo a darme cuenta que tú solamente fuiste un mal momento en el coco Ya pude ver que ahí estás, pero no vas a volverme loco Tú ya tuviste tu momento y tu presencia solo hace que yo pierda mi foco Ahora ves cómo funciona Ahora ves cómo funciona Las cosas no son siempre como dices tú Ahora ves cómo funciona Para ti llueve y para mí el cielo sigue azul No me vengas a llorar No me vengas a llorar No te voy a perdonar Te portaste mal, mal Te portaste mal, mal No me vengas a llorar No te voy a perdonar Te portaste mal, mal, te portaste mal, mal Y es así, es así, es así Tus lágrimas solo me hacen reír Y es así, es así, es así Lo que me diste ya lo devolví Y es así, es así, es así Tú llorarás como lo dice Oscar Llorarás, llorarás, llorarás Tranquila que todo eso se te va a pasar Y es así, es así, es así Ahora no vengas con un yo no fui Y es así, es así, es así Tú sabes bien que yo te lo advertí Y es así, es así, es así Tú llorarás como lo dice Oscar Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás No me vengas a llorar No te voy a perdonar Te portaste mal, mal Te portaste mal, mal No me vengas a llorar No te voy a perdonar Te portaste mal, mal Te portaste mal No quiero que llores más 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 Estamos de vuelta con O'Kils desde la central Y ahora, muchachos, les vamos a leer algunas preguntas de la banda para la banda. Así que vamos a ver qué les escribieron o qué quieren saber de ustedes. Tenemos aquí primero a Cristal Michel Pichard García. Dice, ¿por qué se llama No Kills? Es una buena pregunta. ¿Por qué se nombra tan... O Kills? Bueno, creo que cuando empezamos la banda, queríamos buscar una palabra súper universal, ¿no? Como que, ¿cuál es la palabra más universal? Y se nos ocurrió fácil que era OK, ¿no? Es como, OK, funciona de aquí hasta China como para decir. Entonces, dijimos, OK, OK, pongámosle este nombre. En algún momento nos dimos cuenta ya cuando pensamos más a fondo de otras cuestiones. Dijimos, este nombre está demasiado, o sea, demasiado poco específico, ¿no? Entonces, resultó ser muy difícil encontrar a la banda directamente solo por poner OK, por ejemplo. En buscarlo en internet o lo que sea. Entonces, dijimos, bueno, vamos a ver de qué viene esta palabra, no sé qué. Porque conseguimos varias explicaciones y una de las que nos gustó era que venía de la Segunda Guerra Mundial. Y que significaba O Kills. Cero caídos. Cero muertos, cero, como para decir que todo estaba bien. Entonces, esa es una leyenda urbana alrededor de eso y, bueno, nos gustó, ¿por qué no? Genial, muy bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta, que de hecho creo que tiene mucho que ver. Es de Naye Surk. Y quiere saber, si no se hubieran llamado O Kills, ¿cuál sería el nombre de la banda? No sé, yo creo que fue una de las cosas más difíciles que ha pasado, buscar nombres. Buscar un nombre para una banda, para un perrito, para tu hijo, para tú, ¿sabes? Es como que es muy complicado. Pero a mí me gusta mucho un nombre de una banda que ya no existe, desafortunadamente, que se llama Fuego Montevideo. Me parece que es un nombre como fuerte, ¿no? Como que es Fuego Montevideo. Que se encienda Montevideo. Y que no significa nada, en verdad. O sea, tuve la oportunidad de conocer a los integrantes de esta banda y no significa nada, pero es un nombre que tiene punch y que es hook. Yo creo que le hubiese puesto Camarón y sus cuates. Él es Camarón. Sí, él es Camarón. ¿Camarón con K? Con K. Con K. Lo dice con mucha fuerza. A ver, tenemos otro de Maritza Pérez. Y quiere saber, ¿qué es lo que siempre han soñado tener y aún no lo tienen? Guau. Uy, me encantaría tener como 100 guitarras. Tengo como tres. Por algo se empieza. Yo pienso tener una cancha de fútbol en mi casa. ¿Ah, sí? Eres pambolero. O sea, ¿se gusta mucho el fútbol? Sí. A ver, yo pienso que quisiera tener... A ver tú, Alberto, déjame seguir pensando. Voy a hacer como un cambio. Voy a decir algo un poco cursi, digamos así. Pero yo creo que lo que quisiera tener en este momento, que de repente tengo mucho tiempo que no lo tengo, es a toda mi familia conmigo. O sea, por el tema de emigrar, es algo que también es muy característico en México. Sé que hay muchas personas que se van a otros países acá, sobre todo Estados Unidos. Y el hecho de tener a la familia cerca, creo que es muy importante para el artista. Estoy hablando de manera individual, ¿no? Pero creo que para el artista es muy importante sentirse cómodo y a gusto. Eso creo que es importante. Sí, yo creería que estar a gusto con lo que hago y no tener como arrepentimiento. Pues, mientras va pasando la vida, poder decir, hice esto, arriesgué aquí, no me salió bien, pero lo hice. Eso. Me tocaron el corazón. Yo quiero un camaro para decir camaro en su camaro. Sí, 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 sí. Camaro en su camaro. Está bueno también. Ahora, aquí tenemos también una fotografía que encontramos dentro de sus redes sociales, donde se captura el momento cuando le abrieron a Incubus en la arena. Platíquenos, pues, ¿qué onda con ese momento? ¿Cómo fue la experiencia de abrirle una bandota del tamaño de Incubus? Sobre todo, pues, en un país como México y, pues, con un público, pues, la verdad, tan exigente. Súper. Cuéntenos, ¿cómo les fue y, pues, qué significó para ustedes? Bueno, yo creo que ese está en el top uno de los días más increíbles de mi vida, porque, además, este, bueno, personalmente soy súper fan de Incubus y toda la vida era como que, bueno, quisiera abrirle un concierto a Incubus. Desde que soy muy chavo es como que ese es mi sueño, ¿no? O por lo menos fue mi sueño hasta cierto punto que lo logré, que lo logramos la banda. Este, pero fue un momento súper, súper increíble, ¿no? Tocar en la arena Ciudad de México y frente a tanta gente, o sea, fue como que, fue como el quinto show o algo así que tuvimos acá. Y nuestro manager, Wax, nos dice como que, ¿les gusta Incubus? Sí. Bueno, ellos vienen y podemos abrirle un concierto a Incubus. Fue como que, hasta que no sucedió, no lo creímos y, en verdad, fue un momento, además, súper, súper bonito porque los de Incubus estaban comiendo y estábamos con ellos allí y súper buena onda, además, súper normal, súper normales. Uno los ve como que, ¡ah! Y son personas tan normales como uno y, bueno, también con ganas de tocar y hacer música. Entonces, creo que hubo una conexión ahí muy bonita y fue un momento de mucho miedo para la banda por esa tarima tan grande. Pero, bueno, creo que la pasamos muy bien y se hizo el trabajo. Y hay mucha gente que nos conoce de allí, que nos han acercado en el show y nos dicen, ¡ay, los vi en la arena cuando lo vieron a Incubus! Y vengo acá porque me gusta mucho. ¡Órale! ¡Qué chido! Sobre todo porque nuestro género no es tan Incubus y estamos preocupados por eso, pero la gente es súper receptiva. Muy bien, chicos. Enhorabuena. Y miren, ahí ya lograron un sueño. Exactamente. Pues, vengan muchos más. Así es. ¿Ok? Pues, bueno, vamos ahora con una canción más. Vamos con Céntimos. ¿Céntimos de qué, o qué? Céntimos en la cartera. Bueno, pues, no se diga más. Nos dejamos con esta rala y volvemos en un rato más con Oki. No, pues, no se diga más. No me importa si todo va bien o mal. No me importa. Ya ha pasado un tiempo desde que solía pensar. Ya no soy tan libre y lo que hago es trabajar. Ya ha pasado un tiempo desde que solía pensar. Ahora soy un zombi y solo actúo sin hablar. si estoy bien o mal, si estoy bien o mal, sigo sin saber. Si estoy bien o mal, sigo sin saber qué hacer. Algo tienes que estudiar Y algo te debes graduar Piensa en qué van a pensar Mejor te debes casar Y ha pasado un tiempo desde que solía pensar Y algo solo que tengo que hacer es trabajar Y ha pasado un tiempo desde que solía pensar Ahora soy un zombie y solo actúo sin hablar Sigo sin saber Si estoy bien o mal Si estoy bien o mal Sigo sin saber Sigo sin saber Que hay que responder Que hay que responder Sigo sin saber Si estoy bien o mal Sigo sin saber Qué hacer Sigo sin saber Sigo sin saber Sigo sin saber Sigo sin saber Si estoy bien o mal Si estoy bien o mal Sigo sin saber ¿Qué hacer? Pues seguimos en la central con No Kills y pues bien muchachos, recientemente estuvieron presentando justamente el nuevo disco, América Supersónica, en Casa del Lago, platíquenos cómo les fue, vimos algunas fotos y pues se llenó bastantito, ¿eh? Sí, estuvo increíble, se llegó mucha gente, o sea, primero se llegó gente a ver a la banda, después la gente que siempre está por ahí, que uno tiene la idea de capturarlos y así fue, fue un show especial porque pudimos contar con amigos en tarima, un percusionista venezolano, unos metales también, entonces fue un show que lo armamos con muchas ganas y tuvimos invitados especiales también. Daniel Espala, Daniel Espala, Roger, guitarrista de Comisario Pantera, Dr. Shenka de... Dr. Shenka de Panteón Rococó, Lalo de Rebel Cats, Lalo de Billy, no, no, sí, exactamente, fue, fue como decimos en Venezuela, un rumbón, o sea, una rumba. Sí, queríamos hacer un show distinto y bueno, lo armamos hacia lo grande, de hecho lo grabamos con muchas cámaras, pusimos luces, humo, todos estos invitados, hicimos arreglo de metales. Sí, yo creo que lo lindo de todo esto es que esperábamos a 100 personas, en verdad. ¿De verdad? En verdad esperábamos a 100 personas. No, es el verdad, te esperábamos. No, 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 pero en verdad sí existió un miedo porque Casa del Lago es un sitio muy abierto, es muy grande y caben muchísimas personas y dijimos, bueno, por lo menos que vengan 100, 200 personas, creo que era, o sea, con eso como que nos sentíamos bien, o sea, aunque cuando vaya una persona igual tú tienes que hacer el mejor show, pero es como que esperábamos como que algo, ¿no? Uno siempre tiene como unas ganas de más y cuando vimos habían 750 personas, 800 personas y las reseñas decían como que, que bonito que llevarnos esta sorpresa, ¿no? Como que de repente no esperábamos tal cantidad de gente y no solamente que había tantas personas, sino que casi todas estaban cantando las canciones, entonces fue como que vinieron a ver a O'Kill. Prueba superada. Gracias por eso. Gracias. Genial, chicos. Oigan, hablando de eso también, su club de fans es mexicano, ¿no? A pesar de todo esto, el oficial oficial es mexicano. Cuéntenos, ¿cómo está eso? Conocen ustedes, me imagino, a estos chicos. Claro, claro. ¿Cómo se da esta dinámica? Y pues, no sé, ustedes los bautizaron de ustedes, son el club de fans oficial de O'Kill. ¿Cómo estuvo? Pues, pues creo que fueron, digamos que, un grupo de chicos y chicas que, pues, cuando vieron la banda les gustó y tomaron una iniciativa como de, digamos que, juntarse y escuchar la banda juntos y ir a los conciertos juntos, ¿no? Y poco a poco se fue espontáneamente creando, pues la verdad que no nos dimos cuenta y de repente había como un club de fans organizado. Sí, fue como de la nada. Un día tenemos un show y en el siguiente show ya tenemos un club de fans. Club de fans. Sí, y está muy bien. Son muy buena onda todos y la verdad que, pues, a veces hacemos convivencias con ellos y todo bien y sí nos apoyan y después nos gusta. Yo personalmente pienso que, o sea, a ellos, pues, a todos los que escuchan la banda, pues, a los fans es a quien uno le debe más, ¿no? O sea, son las personas que hacen que tu trabajo valga y son los que te mantienen trabajando y, o sea, y que tengan ese nivel de compromiso con un proyecto, pues, digamos que en el cual ellos no empezaron o algo. Y luego se unen y, pues, casi que se convierten en parte de todo esto, ¿no? Que es una maquinaria grande que ayuda a mover la banda y todo eso. Exactamente. Es súper cool. Súper bonito eso. Pues genial. Pues bueno, vamos con una canción más. ¿Con qué canción nos vamos a ir a continuación? Nube. 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 Ah, una de mis rolas favoritas de ustedes. Vamos con una versión un poco diferente, un poco menos explosiva, más sabrosita. Y, bueno, pues las dejamos con Nube y Ellos Son O'Kills. Volvemos en un momento más para seguir platicando con ellos. Oh, no, no sé qué me pasó Siento que todo se acabó Hoy pierdo fuerza, pierdo la razón En una nube azul de confusión Hoy pierdo fuerza, pierdo la razón En una nube azul de confusión El mundo gira y gira No lo puedo parar No sientas miedo jamás Aunque estés sola Hoy pierdo fuerza, pierdo la razón En una nube azul de confusión En una nube azul de confusión Pero no creas que soy siempre así Tú eres la excepción El tiempo pasa y tienes razón Ven y detenlo por mí Ven y detenlo por mí El mundo gira y gira No lo puedo parar No sientas miedo jamás Aunque estés sola Continuamos en Central 11 con O'Kills Y pues bien, ya escuchamos algunas rolas de ustedes. Algo que me llama mucho la atención de todo lo que nos están presentando es que las letras son algunas románticas, pero algunas también tienen un, no sé, como una jiribilla, una picardía muy particular, ¿no? Al final, de hecho, vamos a escuchar probablemente una rola, que también me gusta mucho, lo mejor, lo peor. Tienen de todo un poco. Cuéntenos, ¿de dónde sale la inspiración para estas canciones? Pues, siendo sincero, creo que al final, cuando uno escribe una canción, es algo tan personal que termina mucha gente identificándose con eso, ¿no? O sea, a quien no le han roto el corazón, a quien no le han hecho algo malo, o ha tenido una relación que no ha sido exitosa. Entonces, la inspiración sale de eso, de cosas que nos han pasado a todos en la banda y a todas las personas que están viendo esto les han pasado ese tipo de cosas. Entonces, que es muy, es muy... Nos gusta como que ese tema, también un poco positivo, aunque la canción al final diga como, por ejemplo, lo mejor, lo peor. Es como que esa diversión que existe en una relación que, de repente, por lo general nuestras canciones son así, que empieza con algo muy buena onda, un ritmo muy tropical y agradable, pero también hay cosas malas que decir. O sea, no todo en una relación es bueno. Entonces, es como eso, te deseo lo mejor, después, en verdad, te deseo lo peor, porque hiciste algo malo. Exacto. O sea, es mentira que cuando a uno le hacen algo malo, es como que, no, sí, no importa, estoy muy maduro y te perdono. No, le estás deseando lo peor hasta el final y somos humanos, eso es parte de la naturaleza. Y eso también se refleja en las rolas y, pues, como dices, ¿no? Para que se conecte, pues, tiene uno que, de repente, sentir cosas chidas y, pues, en las cosas más feas, ya lo decimos hasta a nivel como social, hasta como de país, de sociedad, en las cosas más feas, en las situaciones más complicadas, es cuando, de repente, nos podemos unir, ¿no? Exactamente. Cuando pensamos exactamente lo mismo, es, ¿por qué no lo dije antes? Te deseo lo peor. Sí, sí, sí. Ahora, de la parte musical, ya lo comentaban, para este disco estuvieron contando también con la participación de Mauricio Arcas, quien también está en Los Amigos Invisibles. Cuéntenos, pues, ¿cómo fue trabajar en este disco? ¿Cuál fue el proceso? Y, pues, ¿cómo fue también la colaboración de Mauricio? Para este disco dijimos como, bueno, queremos hacer un disco más pensado, queremos producirlo mejor, queremos trabajar con un productor, ¿no? Cosa que no habíamos hecho, que, pues, creo que todas las bandas lo han hecho, ¿no? Y siempre es una experiencia productiva, o sea, gratificante. Y entonces, pues, pensamos en varios productores, al final terminamos trabajando con Mauricio de Los Amigos, y la verdad que fue una experiencia muy buena con él, fue súper rápido, de hecho, nos vimos en un estudio, tocamos las canciones con él, y él nos dijo ya, bueno, grabamos la semana que viene. ¡Wow, wow! Y nosotros no le esperábamos tan rápido, ¿no? Fue como, no, no, vamos a grabar eso la semana que viene, vamos a enseñar todos los días aquí a la semana que viene y vamos a grabarlo. Bueno, ok, ok. Y trabajar con él, pues, fue bastante fructífero, ¿no? Salió todo muy rápido. Además que es un músico con carrera, con muchos años en tarima, con muchos años haciendo música, y le aportó esa parte tropical y pachangosa y de fiesta a la banda, ¿no? Y eso es muy importante porque al final en Latinoamérica, con tantas cosas malas que nos están pasando los latinoamericanos, creo que lo importante es cuando vayas a un show de una banda, sentirte bien, cantar las canciones, liberar el estrés, bailar, y de eso se trata también América Supersónica y el concepto de la banda, ¿no? De pasarla bien y hacer las cosas bien. Genial. Ahora también en el material anterior, pues hay unos remixes. Cuéntenos cómo estuvo esa onda también. Sí, es que nosotros primero sacamos el EP, que se llama Iniciando Transmisión. Iniciando nada. Luego, un amigo músico de Venezuela, de integrante de Desorden Público, nos recomendó sacarlo como que en una versión más presentable para que nos sirva como carta de presentación de la banda. Entonces le incluimos una canción nueva, que se llama El Campeón, y le incluimos estos tres remixes. Y hicimos, ya es más como un EP, le pusimos Reiniciando Transmisión, con una mejor portada, mejor presentación, y con estos temas extras. Y las personas, los remixes son DJs venezolanos, ¿no? Está Pox, también está Sunsplash, y está, no recuerdo, hace mucho tiempo ya. Pero son tres DJs, además que son muy buenos amigos de la banda, o sea, hemos hablado con ellos ya, y es como darle otra cara a la canción. Claro. Está divertido. Muy bien, pues bueno. Vamos con una canción más, vamos con Tiempo. Sí. Tiempo, vale. Perfecto. Pues bueno, nos dejamos con los Kills, volvamos en un momento más con ellos. Tiempo, solo tiempo, un poquitito de tu tiempo, digo yo no más. Tiempo para hacer lo que no he hecho, y darme cuenta si está mal. Tiempo para ir, respetarlo todo, y así perder la moral. Quiero tiempo para hacer lo que está mal. Tiempo para ver cómo revive un dinosaurio y vuelve a explotar. Tiempo para tumbar un gobierno y volverlo a montar. Tiempo para ver cómo regresa en los 70 y bailar. Tiempo para ver cómo regresa en los 90 y bailar. Tiempo para ser casi inmortal. Tiempo para ver cómo regresa en los 90 y bailar. Y me vuelve a alcanzar para enseñarme a ver lo que dejé de hacer. Tiempo solo, tiempo un poquitito de tu tiempo Pido yo no más Tiempo para hacer lo que no he hecho Y darme cuenta si está mal Tiempo que me ayude a equivocarme Y volverme a equivocar Quiero tiempo para hacer lo que está mal El tiempo me dejó Y me vuelve a alcanzar Para enseñarme a ver Lo que dejé de hacer El tiempo me dejó Y me vuelve a alcanzar Para enseñarme a ver Lo que dejé de hacer Con el tiempo, con el tiempo Todo va a cambiar Con el tiempo, con el tiempo Nadie va a jugar Tu sonrisa, tu sonrisa es solo una señal De esos días, de esos días que no volverán Tiempo solo, tiempo un poquitito de tu tiempo Seguimos aquí con los chicos de O'Kills Y pues bueno muchachos, estamos llegando al final de esta entrevista Por favor inviten a todos los que nos están viendo A que escuchen los dos materiales Tanto Reiniciando Transmisión Como también América Supersónica Y pues que los acompañen en algún concierto Porque creo que la experiencia lo vale Pues bueno Wow Bueno Pues nada Nos estamos viendo pronto aquí en el Lunario El 22 de Junio Junto a Banda de Turistas También vamos a estar el 25 de Junio en Tijuana Se llama Fuerza Rock Y el 2 de Julio vamos a estar en Gimme the Music En el Centro de Convenciones La Nepantla creo Exactamente Y síganos por todas las redes sociales Estas son arrobas somos O'Kills Estaremos dando fecha de información Pueden escuchar los discos por YouTube Todas las plataformas digitales Todos los discos ahí Los dos Y pues también ahorita se van a ir corriendo Volando al Machaca Fest Sí, estamos en el Machaca exactamente El helicóptero está afuera Ahorita está Muy bien El jet nos está esperando aquí en el T-J Pues bueno chicos Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy De verdad les deseamos mucho éxito Gracias Y pues este año y los años que vengan aquí en México Sigan cosechando éxitos Y que la casa se una a toda esta marea de O'Kills No, gracias por la invitación Qué buena onda Y pues espero que haya sido de su agrado Claro que sí Bienvenidos cuando gusten Y pues bueno Vámonos con una última canción Ahora vamos con Valdor Que ya decíamos acá Que pues aquí fue el dolor de cabeza De varios entre ellos El mío también Sí tiene que ver algo con este libro de álgebra Que tanto nos hizo llorar a algunos Sí, sí, sí Valdor es como una representación De una persona confundida Y que al final como que hace lo que le da la gana Y nadie lo entiende Entonces ni nosotros entendemos la canción Sí, como nosotros en los exámenes de matemática de Valdor Que estamos confundidos Hacemos lo que nos da la gana Y el profesor no entiende lo que uno dijo Entonces igual No nos entendemos Exactamente Muy bien Además creo que le van a hacer un arreglo acá Medio De nadie un Sí, sí, sí Una versión distinta Ojalá les guste esta versión Muy bien Pues bueno Los dejamos con O'Kills Y volvemos en un momento más Para despedirnos Con algunos comentarios de redes sociales Están viendo Central 11 Hoy me desperté pensando en todo lo que es Y será, 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 será Hoy me desperté pensando en todo lo que soy Y seré, 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 seré Bajando pa' arriba, subiendo pa' abajo y así Es la lógica, 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 vida pa' mí Bajando pa' arriba, subiendo pa' abajo y así Es la lógica, 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 vida pa' mí Comprendo, comprendo, comprendo y entiendo todo lo que digo Y no te repito si no eres mi amigo Si escuchaste bien, si no también Recuerda que dos y dos siempre son cien Señor matemático, baile de pie Si parto la garra yo no me arrepiento Yo lo sé todo y si no lo invento Soy un matemático serio y sincero También, altersen, seré, 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 seré Bajando pa' arriba, subiendo pa' abajo y así Bajando pa' arriba, subiendo pa' abajo y así Es la lógica, 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 vida pa' mí Bajando pa' arriba, subiendo ta' abajo y así ¡Gracias por ver el video! Pues bien, ya estamos de vuelta para leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales. En esta ocasión tienen que ver con el programa que hicimos sobre la cultura skate, así que vamos a ver qué nos cuentan. A ver, aquí tenemos primero un comentario de Eduardo Villaseñor Martínez, dice estuvo chido. Ah, pues qué bueno que te gustó. Tenemos otro comentario de Lupita González, dice guau, está muy padre la idea y a mi hermana le encantó. Ah, pues qué bueno que les haya gustado y pues igual se pueden salir a dar el rol en patinete y por ahí aprenden algunos trucos y quizás hasta nos los enseñan, ¿no? A ver, tenemos otro de Abigail Aguilar, dice genial y nos pone una carita con puntitos en los ojos. Y por último tenemos un comentario de Arroba Tita, Nace Ailín, dice me gustó, qué bueno que los chavos usen su tiempo libre en algo sano como patinar, se vuelven tenaces en su objetivo. Pues eso es bien cierto, ¿no? A través de la cultura skate, de la patineta se pueden desarrollar un montón de habilidades, no nada más las físicas, sino también pues es toda una cultura donde de repente entran también cosas como el hip hop, el graffiti, la música punk. En fin, es bastante vasto y pues qué bueno que les haya gustado. Pues hasta aquí sus comentarios, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy y también le agradecemos a nuestros invitados los O'Kills por compartir su música con nosotros. Les recordamos que ahora tenemos nuevo horario aquí en Central 11, estamos desde las 17 horas a las 19 horas, es decir, de las 5 de la tarde a las 7 de la noche para que nos sintonicen todos los sábados y domingos. Los dejamos con una canción más de los O'Kills, esto es lo mejor, lo peor, para que no se la dediquen a nadie, en un momento más van a ver por qué. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos, préndenle a lo bueno, con Central 11. O me ignoro. Hey, ¿cómo estás? Yo muy bien, ya mejor desde aquel día. ¿Qué dijiste a Dios? Vi a tu mamá, la saludé, pero creo que no escucho. Oh, me ignoro Qué difícil verte pasar Qué volteas a saludar El rencor no es fácil tragar Y solo quiero que sepas Te deseo lo mejor Lo mejor de lo mejor Y que todo salga bien contigo Corazón, y lamento una canción Con sincera intención Nunca te he deseado mal Lo juro por mamá Vas muy feliz por ahí Pero no te busco mal Es normal Yo quiero ser como Ariel Y bailar hasta alcanzar la verdad Qué difícil verte pasar Qué volteas a saludar El rencor no es fácil tragar Y solo quiero que sepas Te deseo lo mejor Lo mejor de lo mejor Y que todo salga bien contigo Corazón, y lamento una canción Con sincera intención Nunca te he deseado mal Lo juro por mamá Te deseo lo peor Lo peor de lo peor Lo peor de lo peor Y que todo salga mal contigo En tu vida Nunca te he deseado mal Y esta vez es la excepción Quiero ver tu corazón ¡Ausmaré! 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 ¡Gracias!